El desastroso resultado de la Liga de la Justicia tiene una historia más inesperada de la que parece. Con Warner Bros. desesperado por alcanzar a Marvel Studios, los proyectos enfocados en los héroes de DC sufrieron, por decirlo de alguna forma, una deformación de distintas maneras. Iniciando con el hecho de que Man of Steel y Batman v Superman marcaron el tono y estilo que estas películas, para bien o para mal, debían tener. Y todo parecía indicar que el siguiente capítulo que uniría a la icónica Liga de la Justicia sería la culminación de un grupo de cintas pequeño, pero que al menos debería valer la pena. Pobres ingenuos por haber pensado eso. Zack Snyder comenzó las grabaciones retomando muchas de las cosas planteadas anteriormente. Las pesadillas de Batman, la muerte de Superman y un mundo que parece, terminó con el debate de los dioses, dispuestos a aceptar a estos superhéroes. La idea original era dividir esta historia en dos partes que llegarían en 2017 y 2019 respectivamente, entre las cuales veríamos cintas de Flash, Aquaman, Shazam, etc. Pero, como se habrán dado cuenta, esto no resultó como se esperaba. ¿Pero qué pasó? Aunque es un poco confuso, todo parecía ir de acuerdo al plan. Sin embargo, la obscuridad alcanzó a la producción, ya que en marzo de 2017, pocos meses antes del estreno, el director vivió una tragedia que requería dar un paso hacia atrás. Y a esto se le sumó su esposa Débora, pues la hija de ambos terminó con su vida, siendo una carga terrible y por la cual no podrían seguir en el proyecto. Ahora sé que en estos casos los ejecutivos piensan mayormente en el dinero, pero cometieron una estupidez. La decisión más lógica y humana, en mi opinión, habría sido darles tiempo para que se recuperaran y volvieran cuando estuvieran listos. Pero Warner pensó que no sería buena idea. Así que, literal, sin pestañear, contrataron a Josh Whedon, director de las cintas de Avengers, y le dieron libertad para moldear la Liga de la Justicia con mucho de lo que Zack ya había filmado, permitiéndole hacer y deshacer a su antojo. Y esto resultó en una serie de reshots que, de acuerdo con los actores, fue una pesadilla. Pues parece que Whedon se comportaba de una forma realmente pesada con todos. En especial Ray Fisher, que lo acusó de racista, Gal Gadot de misógino, a quien supuestamente amenazó con destruir su carrera. Vaya que todo este tramo resultó en un verdadero infierno para todos los involucrados. Lo peor de todo es que todo lo que hicieron no terminó por valer la pena de ninguna forma. Todo esto hizo que el ambiente en la producción fuera realmente pesado y aún más estresante. Pero eso no es todo el problema. Para ajustar la historia a lo que Whedon necesitaba, era necesario que Henry Cavill volviera para grabar escenas nuevas. Y bueno, se sabe en el chisme del bigote. El hombre se encontraba trabajando en Misión Imposible y por contrato no podía afeitarse. Así que tuvieron que limpiarle la cara con un CGI que... Bueno... El cambio de director terminó por afectar a la historia también. Stephen Wolfe, que era el antagonista principal, Reemplazaría a Darkseid en cualquier posible aparición del personaje dentro de la cinta. Sumado a que... Vaya. Tuvo un recorte impresionante de secuencias que no ayudaba a conectar con varios de los personajes. Pero ya iremos a eso más adelante. Si bien el planteamiento es similar por obvios motivos, La intención de lo que Zack Snyder estaba buscando cambió completamente y terminó destruyendo la producción totalmente. Simples detalles como un cambio en la coloración de todas las escenas, con la intención de que se vean más coloridas y supongo yo, sacadas de un cómic o de plano parezcan irreconocibles a lo que se vio en los trailers, como ese extraño tono rojizo de toda la batalla final. Pero vamos de lleno con la película en sí. Tenemos a Batman reclutando a los miembros de la Liga de la Justicia, ya que éste sabe que pronto llegará una amenaza que podría invadir la Tierra o algo peor. Por ende, viaja por todo el mundo buscando a los metahumanos que conoció en los archivos de Lex Luthor en Batman v Superman. Aunque, no sé ustedes, el Caballero de la Noche se muestra muy fuera de personaje en algunos momentos, algo imprudente y sarcástico. Es decir, al inicio deja a un criminal libre, luego de usarlo para atraer a un Parademon que es lo más random y se supone que es una escena seria. Y no olvidemos las secuencias en las que en un momento Ben Affleck se ve flaco y en el siguiente plano tiene papada. Se nota que hicieron el mejor intento, pero no le salió. Y, no sé, también donde se nota demasiado cuando no se grabaron cosas el mismo día por la iluminación y el croma. Lo raro es que a veces ni siquiera eran necesarias. Solo agregaron escenas, pues, porque sí. Y saben, esto es un problema independientemente de si ves la versión de Snyder o esta, pero los tres integrantes no tienen una presentación con antelación. Provoca que me sea difícil agarrarle cariño a Flash, Cyborg y Aquaman. Aunque en esta sí es criminal, porque al menos la Snyder Cut, que tiene cuatro horas para desarrollar todo esto, les da más espacio para que los conozcamos mejor. Aquí, con apenas dos horas, hermano, no me importan estos sujetos. Lo peor de todo es el villano, Steppenwolf. Sí, sé lo que están pensando. El diseño de la versión de Widow es horrible y tampoco tiene sentido con el que se mostró en la versión de director de Batman v Superman. Destruyeron al personaje por completo, pues ahora es un conquistador sin propósito más allá de gobernar. De hecho, su cambio de actitud es como si supieran que no iban a ser una parte 2 y quitaron la mayoría de referencias de Darkseid y la pesadilla de Batman. Lo que es extraño considerando que son la motivación del murciélago para reunir a la liga. Pero bueno, el tipo quiere reunir tres cajas madre para acumular todo su poder. Y para hacer esto, decide juntarlas en una zona remota en Rusia, supongo. Luego tenemos la unión de la Liga de la Justicia y estos intentan frenar las fuerzas de Steppenwolf. Solo que por algún motivo se rinden al primer intento y ni siquiera parecía que les costaba demasiado trabajo y deciden, como no, revivir a Superman para pedirle ayuda. Esto me parece extraño, en serio, no es que el villano les estuviera costando demasiado trabajo o les diera una paliza. Solo estuvo un poco difícil y se les escapó y ya con eso dijeron, vamos a revivir al hombre de acero. Sí, parece que Bruce siente algo de culpa, pero sigue siendo muy extraño y salido de la nada. No sé gente, para mí que estos tipos son unos flojos y decidieron traer al niño explorador para que haga su trabajo, fingamos que todo tiene sentido. Logran revivir a Superman, bastante fácil si me lo preguntan, y tenemos un enfrentamiento entre el kriptoniano y los héroes que se resuelve con el as bajo la manga de Batman, contactar a Lois Lane. Toda esa secuencia me da demasiada risa porque se notan cabrón los cortes de Josh Whedon. De ahí nos vamos a la batalla final menos intensa de lo que me gustaría admitir y donde destaca otro gran problema de esta cinta. Pues no a gusto con cambiar todo el tono de los colores, la composición, incluso a los personajes, en lugar de aprovechar el soundtrack que Hans Zimmer ya había trabajado, optaron por alguna razón, por traer de vuelta los temas de John Williams y Danny Elfman para Superman y Batman. Que sí, tan bonitos, pero estos sujetos ya tenían sus propios temas en este universo y eran realmente buenos e identificables. No había necesidad por revivir el pasado en una película que no corresponde, es como si Andrew Garfield le hubiesen puesto el tema de Tobey Maguire en No Way Home. Como sea, el Hombre de Acero recobra el sentido y ayuda al grupo para enfrentar a Steppenwolf. Y lo siento, pero debo decirles que aquí le doy un punto a esta versión desastrosa. Me gusta más este Superman, es más juguetón y esperanzador que el de Snyder. Lo sé, esta versión está un poco desconectada, pero oye, algo es algo y me gustaría que así sea el de la versión de James Gunn, pero ya veremos qué sale. Al final, esta versión de la Liga de la Justicia tiene un montón de problemas. No se siente como parte del universo del que forma parte. Implantaron comedia que sí puede ser graciosa, pero en momentos donde no es necesaria para nada, da cringe. Y tengo un problema muy específico con los reshots. El conflicto es que se notan demasiado. No solo hablo de escenas nuevas, sino de secuencias que se nota claramente no deberían estar ahí. La forma de darse cuenta es con el croma. Si en cierto momento algún personaje parece no estar donde se supone que debería, quiere decir que es un reshot. Y saca bastante de la película en escenas donde hay más de uno que se intercala con otras escenas que sí fueron dirigidas por Snyder. Y de nuevo pregunto, ¿cuál era la necesidad? Lo único que hicieron es a Flash un poco más tonto. Porque una cosa es que sea torpe e inexperto, pero aquí lo que pasó fue realmente raro. Y es peor cuando ves la Snyder Cut y notas los momentazos que tiene este sujeto. Miren, no es que digamos una película desastrosa a nivel de, digamos, Suicide Squad, que también era un Frankenstein, pero sabiendo lo que hay detrás de ella, es imposible notar todos los problemas que la rodean. Peor para esta con el lanzamiento de la Snyder Cut, pues ahí quedó muy claro que la versión de cines recibió un tijerazo muy agresivo. Es que detalles como la forma en la que derrotan a Steppenwolf dándole miedo o la manera mágica en la que aparecen plantas al final es muy raro. La Liga de la Justicia fue víctima de las ambiciones de un estudio, una tragedia y un director que no supo aterrizar nada de lo que planteó su compañero. No pudieron haber puesto a dos polos más opuestos para trabajar en esta cinta. Se acostumbra a culpar a Josh Whedon por todo lo que hizo mal y sí, parece que no fue la mejor persona dirigiendo a este equipo, siendo una persona desagradable, pero creo que no debemos olvidar al verdadero culpable de todo esto, Warner Bros. Este sería el punto de quiebre donde el universo perdería el rumbo por completo, aunque por sorpresa de muchos, no darían su último respiro. ¿Qué opinan de esta película? ¿Les gusta el corte de cine? No olviden dejar un like para saber que les gustó este video. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!